Ya iba siendo hora de traer un poquito más de Mario Kart aquí al canal, y es que tras todos los eventos que tuvimos por el lanzamiento de la sexta y última oleada del DLC de Mario Kart 8 Deluxe, creo que pese a la euforia del momento a todos nos quedó un poquito de decepción al ver que ciertos personajes y circuitos finalmente no formarían parte del DLC y por tanto quedarían fuera de la versión de Nintendo Switch. Pues bien, tras darle muchas vueltas de cómo podría hacer un homenaje a todo este contenido hipotético que se quedó fuera, pues he decidido darle forma en lo que sería mi séptima oleada, algo que como ya sabéis no va a ocurrir de ninguna de las maneras, pero bueno, soñar es gratis y he traído una selección de personajes que bajo mi juicio deberían formar parte del plantel de Mario Kart, así como 8 nuevos circuitos repartidos en dos copas que he decidido llamar la Copa Elefanzana y la Copa Maravilla. No sé, me ha parecido oportuno hacerlo de esta manera y me han parecido graciosos. Así que poneros cómodos chicos, que vamos con el vídeo. Por supuesto comenzaré el vídeo hablando del bloque de nuevos personajes que podrían haber entrado en una hipotética séptima oleada. Y sí, soy consciente de que lo más probable es que Nintendo hubiera seguido tirando del plantel de Mario Kart Tour, porque es que sí, hay muchos personajes que aún quedaron fuera de este. Pero como este es mi sueño, me voy a permitir el pequeño lujo de elegir personajes que no pertenecen a la franquicia Super Mario, pero que sí que me gustaría ver dentro de Mario Kart. Y es que, como ya os he dicho en otras ocasiones, no me gustaría que en el futuro la franquicia Mario Kart se transformara en algo así como Super Smash Bros. Kart, pero sí que creo que hay personajes que tendrían justificada su aparición, y el primero de ellos sería la princesa de Hyrule, Zelda. Y lo cierto es que me extraño muchísimo que este personaje finalmente no entrara en el juego original, ya que por un lado tenemos un circuito ambientado en Hyrule, y además ya tenemos a Link. Y no es por nada, si llegamos a tener dos personajes de Splatoon y tres de Animal Crossing, ¿por qué no tuvimos dos de The Legend of Zelda? Por otro lado tendríamos a Kirby, y es que realmente, ¿hace falta alguna razón para decir que Kirby debería estar dentro de Mario Kart? Y es que yo no sé vosotros, pero tras ver el trailer de presentación de Rosalina para Super Smash Bros. U y 3DS, la verdad es que no he parado de fantasear con que Kirby algún día llegara a Mario Kart y además lo hiciera con su vehículo en forma de estrella. Pero es que hablando de vehículos, ¿sabéis quién tiene ya uno incluido pero no aparece por ningún lado en el juego? Así es, Capitán Falcon. Y es que el piloto de F-Zero no solo cuenta con su Blue Falcon dentro de la cantidad de vehículos a elegir, sino que además tiene dos circuitos propios de la franquicia, Mute City y Big Blue, lo cual hace que sea estrictamente necesario que lo incluya dentro de esta séptima oleada. Y por último, pero no menos importante, esta oleada también traería de vuelta a Rob, el accesorio de NES y de Famicom, que como bien habéis escuchado, traería de vuelta, no lo incluiría de nuevo. Y es que sí, este personaje ya formaba parte de la franquicia de forma exclusiva para Mario Kart DS, y creo que ya va siendo hora de que regrese a la saga. Y ya sin más preámbulos, abriríamos la Copa Elefanzana, y creo que no habría un mejor modo de hacerlo que con Circuito Luigi de Game Boy Advance, aunque me vais a permitir en las imágenes que escoja las de Mario Kart Tour, ya que creo que los arreglos que se hicieron para el juego de dispositivos móviles son bastante acertados, pero os estaréis preguntando, ¿por qué este Circuito Luigi y no otro como el de Nintendo 64 o Gamecube? Pues básicamente he elegido esta pista porque, pese a ser un pelín más corta que las anteriormente mencionadas, sí que es cierto que sus curvas suponen un poquito más de reto que las otras dos. Además, su ambientación climática de tormenta da una sensación más imponente acorde a una oleada tan avanzada. En la siguiente pista de esta copa tendríamos a Puente Champiñón, un circuito original de Nintendo Gamecube que creo que vendría de perlas a incluirlo en esta posición porque pese a su trazado simple, la pista esconde una gran jugabilidad esquivando la inmensa cantidad de coches que corren por el circuito, además de darnos la posibilidad de ejecutar varios atajos entre los que incluyo la parte final por encima del puente. Y es que ya todos sabéis que soy un gran fan de las rectas finales ajustadas en las que todo puede pasar. Además, entre la multitud de vehículos también circulan algunos coches Bomba y Champiñón que suman sus mecánicas a la jugabilidad del circuito. Seguimos avanzando por la copa elefanzana y es que ahora le llegaría el turno a Mansión de Luigi original de Nintendo DS. Y sí, soy consciente de que Luigi ahora tendría dos circuitos ya en esta copa, pero bueno, si Mario Kart 2 podía, ¿por qué no el Fontanero Verde? Y es que, bromas aparte, este circuito se encontraría incluido en mi séptima oleada por méritos propios, ya que el circuito cuenta con dos ambientaciones perfectamente diferenciadas. Por un lado, tenemos el interior de la mansión y por otro, lo que llamaríamos la parte boscosa. Es decir, tenemos por un lado curvas cerradas entre pasillos y por otro, una carretera más amplia en la que poder jugársela a nuestros rivales. Todo esto sumado al hecho de que si otras franquicias como Donkey Kong Country, Justice Island, The Legend of Zelda, Animal Crossing, F-Zero, tienen representación dentro de Mario Kart, como fan de la saga, creo que lo más justo sería que Luigi's Mansion también hubiera tenido representación dentro de este DLC. Y por supuesto, para cerrar esta copa, el circuito elegido no podría ser otro que Fábrica de Toad de Mario Kart Wii. Y es que el hecho de que este circuito se quedara fuera del DLC original ha supuesto una decepción para muchos de nosotros. Y la verdad que no es para menos, ya que el circuito posee una frenética jugabilidad, la cual viene dada por la inmensa cantidad de saltos, rampas turbo y curvas cerradas que posee, y sobre todo, por esa recta final inundada en barro que de verdad, hasta que no la crucemos, no podremos ni de lejos cantar victoria. Y llega el momento de abrir la segunda copa de esta séptima oleada, la Copa Maravilla. La verdad es que para esta segunda tanda tenía pensado incluir tanto un circuito de Nintendo 64 como uno nevado, así que lo he visto claro, Tierra Sorbete de Mario Kart 64 es la elegida para abrir la Copa Maravilla. Y si bien es cierto que también podría haber elegido para este puesto a circuito nevado, la realidad es que las mecánicas de los pingüinos dando vueltas por la pista, así como la mecánica que hace que nos congelemos si nos salimos de la calzada, decantaron la balanza a favor de Tierra Sorbete, la cual, sin hacer de menos al desfiladero de circuito nevado, también posee una cueva que me parece de lo más divertida. Continuamos avanzando por la Copa Maravilla y llega el momento de Galeon Wario, original de Mario Kart 7. Y es que en este punto quizás alguien se esté preguntando por qué esta pista y no otra. Y es que, bajo mi opinión, este circuito ofrece mecánicas bastante entretenidas, como las tuberías expulsando aire, anclas a modo de péndulo, su vuelo en a la delta y la inmensa cantidad de desniveles que el circuito posee, que de verdad, si le sumamos a todo esto su ambientación de barco hundido, hacen que para mí sea uno de mis circuitos favoritos de Nintendo 3DS y que, por tanto, esté incluido en esta oleada. Pero no todo van a ser calzadas normales, bosques, ambientes acuáticos, climas helados... No, llega el momento de adentrarnos en terreno volcánico. Y creo que aquí bien podría haber incluido cualquiera de los castillos de Bowser pendientes de otras entregas de Mario Kart. Pero lo que creo que a todos se nos quedó pendiente fue la inclusión de fortaleza aérea de Mario Kart TS. Y es que, junto con fábrica de Toad, creo que estos son los circuitos que más me ha extrañado que no se incluyeran. De hecho, más en este en concreto, teniendo en cuenta que sí se encuentra incluido dentro de Mario Kart Tour, lo cual, como todos sabemos, era la catapulta perfecta para terminar entrando en el DLC. Pero al margen de todo esto, he elegido este circuito porque los dos ambientes que posee ofrecen dos jugabilidades totalmente distintas. Por un lado, tenemos la parte de la fortaleza aérea en sí, la cual comenzará esquivando tremendos disparos de Bilbala, haciendo acrobacias sobre los Topo Monty y adentrándonos en la bodega de uno de los barcos. Posteriormente, seremos disparados a la otra parte del circuito, la cual consiste en un torreón en el cual haremos una tremenda bajada en espiral que resulta de lo más divertida. Y todo esto en su conjunto da como resultado uno de los circuitos más originales ambientados en ambiente volcánico. Y llegó el momento de poner el broche final a la Copa Maravilla y, por tanto, a esta hipotética séptima oleada. Y, por supuesto, no podría ser de otra manera que no fuera con una senda arcoiris, en este caso, la original de Nintendo Gamecube. Aunque, por otro lado, también debemos ser sinceros, tampoco es que queden muchas más sendas arcoiris donde elegir. Pero es que al margen de esto, hay que reconocer que este circuito original de Mario Kart Tabletash ofrece un trazado de lo más retante. Y esto viene de la mano de su estrecha calzada, su inmensa cantidad de curvas y los paneles turbo que hay entre medias. Por lo que si alguna vez jugáis en esta versión y conseguís no caeros ni una sola vez, que sepáis que tenéis mis respetos. Además, si me preguntáis, yo también mantendría la mecánica que hacía que cayera en estrellas fugaces las cuales podemos recoger, ya que esto hace que las carreras se vuelvan totalmente imprevisibles. La banda sonora de esta senda arcoiris es una de las mejores de todo Mario Kart. Así que por todo esto, sumando también un poquito de nostalgia, tiene como resultado que no pudiera dejarla fuera de esta séptima oleada. Y bueno, hasta aquí habría llegado la que sería para mí la séptima oleada ideal del DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Como siempre, esto es algo basado en mi más sincera opinión. De hecho, lo que me gustaría en los comentarios es que me dijerais cómo sería para vosotros la séptima oleada perfecta, tanto por personajes como por circuitos. Y bueno, llegados a este punto, yo ya lo tengo dicho todo por hoy. Así que ya sabéis, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!